Hola a todos, en el día de hoy les voy a hablar sobre cuánto cuestan los implantes dentales. Yo recientemente tuve un pequeño incidente y estuve buscando información en Google para averiguar cuánto costaban los implantes dentales y no pude encontrar una respuesta directa que me dijera cuánto más o menos costaban. Si ustedes han visto mis videos anteriores pueden darse cuenta de que tenía un diente que estaba así mediopando. Tuve un accidente, se me quebró y me aflojó dos más y tuve que empezar a buscar cómo solucionar el problema y empecé a buscar cuánto costaban los implantes dentales porque vos no querés ponerte un puente removible y nada, esa cosa querés algo que te dure, algo que vaya a ser permanente, que no vas a tener que cada 5 o 10 años vas a tener que estártelos removiendo, poniéndote nuevos. Entonces fui a averiguar cuánto me costaban los implantes dentales y lo primero que encontré en Google fue Clear Choice Clear Choice es famosísimo, es una franquicia de odontólogos y hay muchas personalidades famosas, no sé si ustedes pueden ver muchas personalidades famosas que hacen comerciales para Clear Choice Entonces fui y me metí a la internet y empecé a llenar un formulario para averiguar cuánto costaban porque no te dan una respuesta, puedes llamar, puedes hacer lo que sea pero tenés que presentarte y ellos te van a decir cuánto te cuesta que ellos te hagan el trabajo Para la suerte mía, el día siguiente que tuve el accidente pude tener una consulta esta gente a veces tenés que esperar hasta 1 o 2 meses para que te puedan ver están tan llenos de gente, de mucha gente que está tratando de hacerse implantes dentales entonces, pero para la suerte mía, tenía una, alguien había cancelado y había cancelado la cita y logré entrar y fui el siguiente día y tenés que decirle que es un lugar que tiene gran tecnología la tecnología que tienen ahí es única, hay imágenes 3D y todo la consulta es gratis, la radiografía en 3D que es el único lugar que lo hace aquí en los Estados Unidos que ellos dicen que son los únicos que lo hacen aquí en Estados Unidos es gratis, pero déjenme les enseño los precios yo iba a hacerme los 3 porque se me quebró uno y se me aflojaron dos entonces tenía que hacerme 3 para no estar haciendo los que me hago uno y después me hago el otro entonces hice la consulta por 3 dientes este, el precio por cada diente depende de lo que te vayas a hacer por ejemplo, yo les dije a ellos que yo quería hacerme los 3 dientes y que quería que me pusieran dientes fijos mientras me ponían los permanentes o sea, dientes atornillados, si entonces ellos me dieron el precio 7 mil dólares por diente me dijeron 7 mil dólares por diente si no necesitaba implante de hueso porque si necesitabas implante de hueso el precio iba a subir, iba a ser más primero en este no necesitabas implante de hueso entonces 7 mil dólares por cada diente 21 mil dólares por los 3 dientes 21 mil dólares por 3 dientes, imagínense bueno y vos sabes, uno desesperado ustedes saben, uno desesperado que no querés andar sin un diente digo, 21 mil dólares entonces, que otras opciones tengo bueno, si te ponemos diente removible como una plaquita o algo que te puedes remover me iba a costar 15 mil dólares por los 3 sin implante, déjenme decirles que no incluía implante de hueso porque dieron que no necesitaba un implante entonces aquí está no sé si ustedes van a poder ver en la cámara 15 mil dólares por 3 dientes imagínate, 15 mil dólares es un montón de dinero en cualquier parte del mundo que no solo en Estados Unidos y lo que me hizo que no hiciera el trabajo con esta gente es porque ellos querían que yo pagara los 15 mil dólares el día que yo empezaba el tratamiento cuando ellos empezaban a hacer el trabajo ellos me iban a cobrar los 15 mil dólares de una sola vez y iban a hacer diente removible entonces, ustedes saben 15 mil dólares es un montón de dinero entonces empecé a buscar más opciones una persona me recomendó el siguiente lugar es de que les voy a hablar y por qué me fui con este otro lugar en lugar de Clear Choice que es más famosa la tecnología es mejor es porque estas personas me describieron punto por punto cuánto me iba a costar y por qué me iba a costar eso en este lugar el precio total por los 3 dientes es 13 mil dólares como 85 13 mil 85 o sea, 13 mil 100 dólares más la consulta la consulta no es gratis la consulta me costó 128 dólares la consulta inicial y los rayos X me costó 128 dólares yo sé no sé si van a poder apreciar en el video pero este 128 dólares solo por la consulta y 13 mil ah, déjame ver 13 mil 85 por todos los dientes bueno, yo digo casi lo mismo que Clear Choice pero la diferencia entre este lugar y Clear Choice es que ellos me iban a cobrar primero una parte me hacen una parte del trabajo me sacan los dientes flojos el pedazo de dientes que tenía quebrado y este me ponen dientes temporales atornillados y solo me iban a cobrar por lo que iba a costar el trabajo no me cobraron porque todavía estoy en el proceso no me cobraron este todo de un solo sino que me cobraron en dos partes este la primera parte todavía me falta la segunda parte por eso no voy a nombre el lugar donde yo fui este la segunda parte la primera parte me tocó poner 6 mil 818 dólares lo marqué aquí no sé si ustedes lo pueden ver 6 mil 818 dólares la primera parte que es cuando te sacan los dientes te meten los tornillos y me ponen los dientes este temporales estos son atornillados o sea que no se mueven son como dientes naturales se ven este se ven bien bueno, menos eso creo yo entonces este en este lugar me va a costar 4 mil como 4 mil 400 dólares cada diente así que 5 mil en Clear Choice con los dientes removibles 4 mil 4 mil como 4 mil 400 con los dientes permanentes en este otro laboratorio entonces y ahora ustedes tienen una idea más o menos cuánto cuestan los implantes dentales en los Estados Unidos donde ustedes sean los implantes dentales es muy importante porque si ustedes empiezan a buscar videos hay lugares que son bastante tenebrosos hay historias bien 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 este de miedo que te cuentan las historias que ha tenido que pasar la gente y otra cosa que les puedo decir de este lugar donde me estoy haciendo los implantes es que ellos me dijeron que yo necesitaba implante de hueso y me dijeron me lo hicieron todo esto incluye un implante que solamente es como una pasta que te meten que se convierte como un hueso y te la meten y en la encilla entre el tornillo y el hueso bueno necesitaba implante eso fue lo que me dijeron estas personas cada implante o sea todo el bone graft que le dicen aquí en los Estados Unidos que es como un implante bone graft implant 625 dólares por los 3 dientes porque me explicaron que los dientes no son perfectamente redondos cuando adentro y el tornillo es perfectamente redondo entonces necesita que ese el espacio que quede entre el tornillo y el hueso necesita que llenarlo bueno eso fue lo que estas personas me dijeron y me hicieron el implante en otro video les voy a hablar de la recuperación y todo el dolor que tienes que pasar cuando te haces implantes pero bueno de eso les quería hablar yo aquí en este video sobre cuánto cuestan los implantes dentales todo va a depender de dónde te lo hagas van a haber lugares que puede hacer que te cueste menos de 4400 dólares que es lo que me está costando a mí 4400 dólares más o menos y si te lo haces en un lugar como Clear Choice te puede costar 7000 dólares si te ponen los dientes como los que ando yo ahorita que son temporales pero están atornillados no son removibles son fijos y otra cosa quería aprovechar este video si alguno de ustedes conoce un dentista en Latinoamérica que quiera empezar como un negocio para poderle proveer el servicio de implantes dentales a nuestros hermanos norteamericanos aquí en Estados Unidos a un mejor precio déjeme saber déjeme comentario comuníquese conmigo yo estoy tratando de encontrar un odontólogo cirujano que haga implantes dentales para ayudar a nuestros hermanos norteamericanos aquí en los Estados Unidos que van a encontrar un montón de gente que le faltan los dientes o anda dientes removibles porque la gente aquí no puede pagarse tanto dinero como serían 17 mil 21 mil dólares como el Clear Choice por tres dientes o sea 7 mil por cada uno si hay en algún país de Latinoamérica que ustedes miren este video o alguien sabe de un odontólogo cirujano que quiere empezar un negocio conmigo yo me encargo de encontrar a la gente y bueno nos ponemos de acuerdo cualquiera de ustedes que tenga un cirujano o conozca un cirujano dental pasen este video y ustedes saben comuníquense conmigo podemos hacer algo ayudar a nuestros hermanos norteamericanos porque realmente está bastante caro los implantes dentales 7 mil dólares por diente y te estoy hablando de los de enfrente y pienso que los de atrás son un poco más baratos pero de eso les quería hablar hoy sobre cuánto cuentan los implantes dentales ya ustedes saben lo que dice Google 1500 a 7 mil no es cierto yo todavía no he encontrado no logré encontrar un lugar que valiera 1500 dólares por implante lo que sí encontré fueron de 7 mil y de eso le quería hablar así que cuídense que Dios los bendiga a todos y los veo en el próximo video adiós gracias por ver el video